Y viene la alegría Con el agua La harina A ver, Tuquito ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Te doy una vueltita Claro, pues, ahí está Ya ves, dices que ya no puedes, ya no juegas Eso dice, pero es mentira El Tuquito tiene para rato De ida y vuelta Izquierda y derecha Arriba, abajo ¡Qué bonito! Así se baila nuestro lindo carnaval Marqueño Vamos, Herminda Rojas lavado Y tenemos más saluditos Para los hermanos Richard, Shirley E Iván Palacios Por supuesto, también no se queda atrás En Luis Palacios y esposa De Andrés Blancas ¡Hijos! ¡Gózate, gózate Corazón! Para Verónica Castro Para su papi Para su linda madrecita Gracias, madrecita Por el orgullo ¡Vamos con más cabazones! ¡La linda! Corazóncito ¿Por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Así saben que soy para ti Chacu, chacu, capitín, carnal Corazóncito ¿Por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Así saben que soy para ti Chacu, chacu, capitín, carnal Vete nomás Si tú quieres irte Y encontraré Otro mejor que tú Chacu, chacu, capitín, carnal Vete nomás Si tú quieres irte Y encontraré Otro mejor que tú Chacu, chacu, capitín, carnal Con cariño Vete nomás Si quieres irte Porque amores Hay como cancha Sí o no Pachascuchanas, bellas ¡Eso es! ¡Vamos, herrín de rojas! Canta, canta y encanta Para Cristian Quispe Con mucho cariño Carlitos Quispe Corazóncito ¿Por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Si saben que soy para ti Chacu, chacu, capitín, carnal Corazóncito ¿Por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Si saben que soy para ti Chacu, chacu, capitín, carnal Vete nomás Si tú quieres irte Y encontraré Y encontraré Otro mejor que tú Chacu, chacu, capitín, carnal Vete nomás Vete nomás Si tú quieres irte Y encontraré Y encontraré Contigo, chacu, chacu, capitín, carnal Y encontraré Y encontraré Y encontraré Y encontraré Contigo, chacu, capitín, carnal 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 Claro, por supuesto ¿Si o no, maestros? Esta noche nos quedaremos Toda la noche cantando Y tocando Vamos S.S.S.